El análisis del día con visión global. La principal bolsa del mundo, la caída del precio del petróleo. Aquí en Europa, en particular, la próxima reunión del Banco Central Europeo del día 22 y Grecia. A estas horas, las encuestas que vamos conociendo ante las elecciones del próximo día 25. Empezamos por el Banco Central Europeo. Hay quien se pregunta cuál pueda ser la decisión que tome el alto tribunal alemán, que tiene que dictaminar en torno al programa del Banco Central Europeo. Un asunto que no debe pasar desapercibido por parte de los inversores, don Gonzalo. No, porque generará volatilidad, como lo ha ido generando. Yo creo que, en último término, no va a tomar decisión. O sea, no son quienes, al fin y al cabo, para dictaminar la política, llevarla a Europa en general y, sobre todo, el Banco Europeo, la política monetaria europea. Y yo creo que eso ya lo sabemos, no escoge por sorpresa. Sabemos que a Alemania no le causa simpatía el programa de liquidez del Banco Central. Pero yo creo que lo que veremos, de cara a que imaginemos que la sentencia que dictan es que consideran no apropiada o que no cumple con las funciones del Banco Central la compra o mutualización europea. Lo único que nos va a llevar es a que se haga de una manera, bueno, se haga las buenas o se haga las malas. Pero yo creo que la QE tendrá que llegar, lo que pasa es que puede llegar con el descontento alemán o puede llegar con el beneplácito alemán. Dependerá de la sentencia que den ellos. Pero no cambiará, insisto, la decisión por parte del Banco Central de que tome una QE. Bueno, sencillamente lo que hará será complicarlo un poco más, si es que va a llegar. Hoy hemos escuchado al presidente del Instituto Germano del IFO, Hans Berner Sim, asegurar que el Banco Central europeo está utilizando el fantasma de la deflación como un pretexto para ayudar a los países más débiles de la zona de euro, en concreto a las economías del sur de Europa, en línea con lo que pueda decidir también el alto tribunal alemán. Yo no estoy en acuerdo con eso, porque obviamente estamos viendo que no solamente ocurre en Europa, sino también en Estados Unidos. Ese fantasma de la deflación, si existiese, pues parece que asustan no solamente a la institución europea, sino también a la americana, porque vemos que las cifras del viernes pasado de crecimiento salarial americano no iban tan acordes como las que se esperaban, bastante más bajas de los últimos años. Nos apuntan a una reducción o a un crecimiento del consumo más débil del que se esperaba, un incremento de la inflación en Estados Unidos más débil del que se esperaba y, por lo tanto, pues que se cuestione un poco la recuperación económica que está llevando Estados Unidos. Así que el fantasma de la deflación no está asustando solamente a Europa, no es una excusa que se esté empleando en Europa para hablar de este programa, sino que efectivamente está a nivel general, en todo el panorama mundial, porque aparte que el tema del petróleo, que enlazaremos ahora, yo creo que está continuamente sobre la mesa desde los últimos meses, probablemente la deflación que esté generando. Pero fíjese que haría una reflexión yo aquí, ya a nivel personal, yo no sé si incluso que estemos viendo el petróleo tan tan bajo no puede tener como segundo plano la resolución de un problema que arrastra a Occidente bastante complicado ahora, este año además. Y es el que hace falta crecimiento, pero ya. O sea, porque las cifras de deuda que estamos alcanzando, tanto en Estados Unidos como en Europa, nos llevan o bien a que tendremos crecimiento lo que pueda financiar los tipos de interés sobre la deuda, o bien que hagamos reestructuraciones, que es también lo que se está especulando y lo que este año yo creo que nos va a tocar escuchar en todos los países, en Italia, en Grecia, como lo estamos escuchando ahora, en España, que también entrará a debate. En fin, yo creo que es algo que está muy enlazado una cosa con la otra. En la Cinti londinense, ¿cómo se miran las encuestas que vamos conociendo en Grecia? Y sobre todo, ¿qué análisis se hace? ¿Pudiera tomar el Banco Central Europeo decisión el día 22, cuando tres días después hay elecciones en Grecia? ¿O el ánimo está en que probablemente no haga ninguna, o no anuncie ninguna toma de posición hasta conocer la formación del nuevo gobierno en Grecia? Es complicado porque sabemos que lo que suele imperar en las declaraciones del Banco Central es la ambigüedad. Y más aún si llega un factor que determine que pueda haber cierta inestabilidad en lo que vaya a ocurrir dentro del terreno, sobre todo de deuda, de mercado de deuda. Entonces yo creo que es un argumento muy a favor para que no se determine nada el día 22, no nos den ningún resultado, porque tres días después vendrán las elecciones griegas y saben que como primera fuerza está estiliza. Ahora bien, de camino al día 22, si vemos que hay algún acontecimiento que implica algún acuerdo, como por ejemplo se ha especulado con una nueva línea de refinanciación de nuevo sobre la deuda griega, que es lo que en realidad ha hecho que baje el bono cerca del 9% hoy, pues si vemos alguna novedad de este tipo, que es negociación con Grecia, y creemos que Siriza puede estar implicada en esa negociación, vale. Pero de momento lo que sabemos el día de hoy es que el día 25 hay elecciones en Grecia, y que ese día 25 los que están puestos en las encuestas como candidatos son Siriza, y Siriza es uno de los partidos que está planteando renegociar esa deuda o reestructurarla. Es más, hoy leía incluso una noticia que hablaba de que Grecia sugería la posibilidad de poder pedir a Alemania la deuda impagada tras la Segunda Guerra Mundial, que podría ser en torno a 11.000 millones. Entonces fíjese sencillamente de qué cosas estamos hablando. Bueno, yo creo que la comunicación entre Grecia y Europa va a ser crucial de cara al día 22 para ver si algo nuevo surge en este terreno de diálogo, podamos esperar más de las declaraciones de Draghi del día 22. Si no, si seguimos en esta tesitura, sabemos que no creo que Mario Draghi, nuestro Mario Draghi, el que conocemos nosotros, vaya a mojarse el día 22 sabiendo que tres días después pueda haber un partido que gane las elecciones y que anuncie que, bueno, vamos a ver que pagamos aquí Europa y que no pagamos. En cuanto al precio del petróleo, don Gonzalo Cañete de Soto, bueno, hay algunas casas de análisis que siguen considerando que la senda bajista va a continuar en estos próximos meses. Hoy es uno de los referentes para los inversores. La caída está en torno al 4%. Sí, estamos casi en los 45 dólares el barril. Yo creo que tenemos zonas de 45 dólares, incluso los 40 dólares el barril, que es la cifra con la que se especula. Hoy sabíamos que la monarquía saudita decía que no volveríamos a ver el barril a 100 dólares, que son declaraciones que, bueno, no invitan mucho al optimismo del precio del barril. Y, bueno, tenemos también algunas casas, algunas casas han hablado sobre la previsión bajista que dan sobre el crudo. Y hemos tenido, pues bueno, como siempre todo se interrelaciona y salpica, pues de nuevo un repunte del dólar rublo a los 63, sin llegar a las alarmas que se dispararon el 16 de diciembre, con esa bajada que tuvo el crudo de soportes, que provocó unos máximos en el dólar rublo de 80, desde la apertura en 60, que todo el mundo se pensó que volvíamos a vivir un default de Rusia, y que, bueno, que sigue ahí latente, porque no hay que olvidar que cada vez que vemos esas bajadas del crudo, cae el sector energético norteamericano, contagia el sector energético europeo, repuntes en las compañías aéreas o de transportes, y de nuevo ahí es donde está la volatilidad realmente. O sea, los que estén buscando ahora mismo emociones fuertes en los mercados, yo creo que pueden posicionarse en el sector energético, viendo este tipo de movimientos tan bruscos que se está metiendo el crudo. También no hay que olvidar que cualquier repunte de estos nos lleva a subidas bastante fuertes en, por ejemplo, en Chevron, que cuando tuvimos el rollover del contrato futuro de hace los viernes, Chevron despuntó más de un 12% en el mercado, porque es una de las compañías petroleras que más ha bajado con esas caídas del petróleo. Cierto. En este escenario, don Gonzalo Cañete de Soto, para los traders, los aficionados al trading, los inversores, que habitualmente están muy pendientes del mercado, ¿alguna recomendación? Bueno, tenemos mínimos de los últimos cinco años en el euro dólar, con lo cual no me sé de algún repunte que nos haga, sobre todo aquí al 22, pues que a lo mejor tengamos algún repunte en el euro dólar. Así que podemos observar compras en el euro dólar. El euro en general está más bien fuerte por la bajada que ha tenido, entonces podemos ver eso. Si hay repuntes en el euro dólar, también los podría ver en la litra dólar. Veo, observo también en pantallas que casi todos los pares relacionados con el yen los tenemos bajistas, por lo tanto también hay un repunte o fortaleza del yen. Así que podemos ver como ventas del dólar yen, por ejemplo, compras en el euro dólar, neutrales en el euro yen, que al fin y al cabo son las dos que pueden estar más o menos fuertes. Y por lo demás, respecto a la renta variable, a los que me estén escuchando, que mantengan carteras o que sean operadores de renta variable, mirar posibles coberturas con índices bursátiles, ya sean CFDs o futuros. Tenemos zonas de bastante lateralidad, o sea que va a estar complicado. Tenemos el DAX, el mercado alemán, entre los 9.800 que tiene de tope y los 9.000 puntos del futuro. Y en el IBEX tenemos de topes o de suelos los 9.300 puntos y ya sabemos que los 10.000 otra zona de techo. A ver si salimos de este rango para determinarlo un poco. El que busque el sonante de esa salida del rango en Europa, yo creo que será Estados Unidos. En ausencia de cualquier acontecimiento político, de estos que nos han sorprendido en diciembre, la brújula la tendremos en el S&P 500, que está simplemente en mera corrección. Esperemos que los 2.000 puntos sean una buena zona de soporte o de parada, porque ya hemos visto que en diciembre despegamos de nuevo en el S&P, que es el que marca el ritmo de la renta variable a nivel mundial ahora mismo, que Europa está bastante débil, y vimos que tuvo una bajada fuerte y que repuntó por el anuncio de la Reserva Federal de que no iba a subir tipos a mediados de 2015, que sería en junio de 2015, hasta nuevo aviso que iban a ser pacientes, como lo definieron ellos. Entonces, por eso hemos visto un nuevo repunte y esperemos que nada. Sigamos así, sea una mera corrección y que retomemos el pulso en el S&P 500 para coger confianza en Europa. Para los oyentes que quieran aprender el trading con Suiscote, ¿cómo, don Gonzalo? Bueno, puede ir a la página web nuestra, suiscote.es, porque doy cursos tanto de gestión de riesgos, análisis técnico, estrategias avanzadas de trading, incluso de operativa automática, sistemas automáticos de trading. Los hago gratuitos y los doy, se puede suscribir a la página web, suiscote.es.es, y nada, quien quiera nos contacte y esté invitado. Un placer, don Gozado Cañete de Soto, el haber podido saludarle en este nuevo año, 2015. Gracias por ayudarnos a interpretar Comisión Global, la evolución de los mercados. Le deseo una feliz noche en Londres y mañana un feliz negocio. Gracias, muy buenas noches. Igualmente. A ustedes, un abrazo. Saludos. Saludos.